La transición de Puerto Rico hacia la energía limpia La energía eólica, pese a ser una opción que resulta novedosa, es en realidad un método bastante utilizado desde la antigüedad. De hecho, existen registros de la utilización de ese método desde el año 4.500 a.C., cuando era utilizada por los antiguos egipcios para la navegación a vela por el río Nilo. En Puerto Rico, gran parte de la electricidad se genera en centrales eléctricas antiguas que queman petróleo y requieren importaciones costosas. El diseño de energía tradicional, que depende en gran medida de los combustibles fósiles, aumenta los costos de la electricidad, ya de por sí elevados en la isla, e incrementa la contaminación del aire, perjudicando la salud de todos los puertorriqueños. ¿Es entonces el momento de implementar un modelo basado en energías limpias como la eólica? La energía eólica es la energía obtenida del viento. Ha sido reconocida como la más eficiente de todas las energías renovables y el término eólico proviene del latín a eólicus relativo a eólo, dios de los vientos en la mitología griega. Debido a las características de su producción y mantenimiento, la energía eólica es el gran candidato a reemplazar a los combustibles fósiles como principales generadores de energía. En términos ambientales, es la energía más efectiva, pues es ciertamente inagotable y, al no contaminar, ayuda a reducir eficazmente el ya existente problema del calentamiento global. Entre muchos de sus beneficios, resalta el económico, pues este tipo de energía generaría múltiples empleos, aumentaría la productividad económica de manera local y reduciría altamente la tasa de importación de energía. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables IRENA, para 2020 se alcanzó un nuevo récord mundial de capacidad energética renovable donde la energía eólica y solar representan el 80% de la capacidad agregada. Por ello, varios países del mundo han adoptado medidas legales con el propósito de utilizar exclusivamente las energías renovables, como la eólica, para su demanda energética. En Puerto Rico, desde 2019 se tiene como objetivo generar el 100% de su energía con fuentes renovables para 2050 y un 40% para 2025. Si deseas saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública punto com.